En México, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores se despidió en video del Servicio Exterior Mexicano, SEM, donde agradeció la oportunidad del trabajo y aprendizaje recibido. El video en que pronunció las debidas palabras fue grabado en el edificio Tlatelolco que alberga la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, mediante el cual se despidió de su encargo que concluye en el último minuto de este 30 de noviembre. El canciller mexicano, que por el momento reside en Buenos Aires, Argentina-Argentina para participar en la cumbre del G20 al lado del presidente Enrique Peña Nieto, y declaró su reconocimiento a los diplomáticos de carrera con quienes, dijo, se lograron resultados positivos para el país en casi dos años que estuvo al frente de la dependencia federal. Hace casi dos años el presidente Enrique Peña Nieto me confió el más alto honor de mi vida, ser secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país. Han sido años de mucho trabajo, enfrentar retos inéditos, de tomar decisiones algunas de ellas en un contexto sin precedentes y de dar resultados. El motivo de este mensaje es doble. En primer lugar, darles las gracias, es gracias a su trabajo en todo el mundo, en todas nuestras embajadas, en los consulados, en las misiones de México ante los organismos multilaterales, donde está la presencia, la acción y los verdaderos protagonistas de la política exterior que son ustedes. De manera muy destacada me refiero a los integrantes del Servicio Exterior Mexicano, es un honor de vida el poder acompañarles en estos dos años y poder, sí, aprender de ustedes y lo que significa representar a México ante el mundo, expresó. Describió al Servicio Exterior Mexicano como aquel que está conformado por verdaderos patriotas, que entregan su talento y talante para poner en alto el nombre de México. Deseó éxito al próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como a su sucesor, Marcelo Ebrard. Éxito en lo que, venga, éxito en sus retos personales en lo profesional, sobre todo éxito a México. Gracias por darme la oportunidad de hacer equipo con ustedes, gracias por darme la oportunidad de servir a México, apuntó. En esta nota. ¡Gracias! Gracias.